Hola, soy el pastor Robert Barrier de la Iglesia Camino de Vida aquí en Lima, Perú. Y quiero anunciar una vez más el día 27 de este mes de abril en Santiago de Chile. Estamos haciendo una conferencia de un día, Haciendo Iglesia. Estará con ustedes el pastor Jonathan Wilson, parte del cuerpo de las iglesias de Hillsong, y John Sibling, el directivo de las iglesias asociadas relacionadas ARC. Ellos son dos pastores que le van a estar hablando acerca de no temer los cambios y cómo puede tener una iglesia que alcanza la próxima generación. Va a ser espectacular Haciendo Iglesia el 27 de este mes. Espero verlos allá. Tu identidad es como ves a ti mismo. Y también es conectado a como ves a otras personas, porque como ves a ti mismo es como ves a otras personas. Planteado en la casa del Señor, se van a florecer. El palabra florecer significa prosperar, significa crecer, prosperar. Planteado en la casa del Señor, se van a florecer. La batalla que la primera generación no peleó, la peleó la siguiente generación. Iglesia, lo que tú y yo ignoramos hoy, es lo que la siguiente generación tendrá que pelear mañana.